Este soy yo y todos estos también. Puedo clonarme a mí mismo y entrenar a mis copias para que hagan literalmente todo por mí. Leyadores, guerreros y hasta un clon galáctico. Pero empecemos por el original, yo. Y aquí estamos en el laboratorio de clonación con mi máquina de clonación y los diferentes tipos de clon que puedo mejorar. Pero antes de nada, necesitamos un poco de mi ADN con esta jeringa de aquí. Sacamos sangre. Au, ha dolido. Y venimos a esta máquina de acá. Oh, está empezando. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Un momento! Ahora somos dos yos. ¡Ah! ¡Y tiene vida! ¿Qué haces, segundo yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué amenazas así a tu otro yo? ¡Ay! Castigado por ser un falso yo. Ahora tengo que conseguir diferentes gemas para así conseguir cada tipo de clon y que hagan todo en Minecraft por mí. Fuera del laboratorio ya y vamos a por nuestra primera mejora, que es la gema del leñador. ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! Esto por acá y veo. Gema del leñador. Ven aquí, compañero, que te voy a hacer mejor. Estoy aquí y ahora tenemos un yo talador. Guapo y esbelto, pero con un hacha. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, este árbol. ¿Qué pasa si te digo talame aquí? A ver, a ver, a ver. Ahí va, ¿eh? Que sí va. ¡Oh! Amigo, estás fuerte, ¿eh? Estás OP, diría yo. Espera, espera. Otro más. Quiero que me despejes la vista. Mira, mira la animación. Es que me encanta cómo lo está talando. ¡Pero! ¡Oh! ¡Guau! Vale, pues venga, vente. Vamos a conseguirte un compañero. ¡Tatari! Pico de piedra. ¡Tatara! Y lo tenemos. ¡Oh, espera! Tiene que ser un pico sin usar. ¡Vaya! ¡Ahora sí! Gema de minería. Ahora vamos a hacerte un hermano. ¡Shaba! De vuelta en el laboratorio. Sacamos ADN. ¡Au! No me he acostumbrado a esto. Y de vuelta a la máquina. ¡Uuuh! Ya noto el cosquilleo. Otro clon viene. ¡Saa! ¡Ahí está! Segundo, segundo yo. Bienvenido al mundo. Y ahora vamos a darte un oficio nuevo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Ahora somos tres yo. El leñador y el minero. Y el vago, que soy yo, que estoy aquí. El golem de hierro está súper confuso. No sabe qué pensar. ¿Estoy viendo tres personas iguales o soy yo? Me estoy volviendo loco. Bien, pues vamos a probar qué hace. Por ejemplo, aquí. Oh, aquí llega. Aquí llega. Oh, oh. Cuidado, eh. Cuidado, que sigue minando sin parar, eh. Está por ahí abajo como un loco. ¡Pero espera! Vamos a necesitar unas antorchas, pero ya. Porque no hay quien le siga a este hombre. ¿Dónde estás? Madre mía, qué pedazo de cueva se ha hecho en solo. En un segundo. O sea, que si yo me hago unos cuantos de estos, va a haber que probarlo. ¡Zah! Estoy de vuelta. Pinchacito. ¡Au! ¡Y clonación! ¿Estamos todos? ¿Sí? Vamos a probar qué pasa, por ejemplo, en esta montaña. ¡Veo! ¿Podéis mirarme aquí, por favor? Adelante. Eso es. ¡Ajá! Y yo me puedo echar para atrás tranquilamente y esperar a que... Se han quedado enganchados. Son mineros, pero todos igual de tontos. Míralos. Minando todo el lago. ¡Y acción! ¡Ay! A mirar todo el mundo, venga. Yo me puedo quedar aquí mirando tranquilamente mientras ellos hacen la cueva. Se acaba de matar uno. ¡Que sois tontísimos, de verdad! ¡No es normal lo vuestro! ¡Bajad poco a poco! ¡Oh! ¡Yes, yes, yes! Esto me gusta. Venga, todo el mundo a mirar por mí. ¡Vamos! ¿Tú qué haces, vago? ¡Ayuda a tu compañero! Encima de acá solo me quedáis dos. ¡Uh! Cacho de cueva, chicos. Cacho de cueva. ¡Ah! ¡Cuidado! Creeper, creeper, creeper. ¡Oh! ¡Oh! Y otro que muere. Solo me quedó un minero, pero es de calidad. Aunque esa calidad, podemos mejorarla con la gema de minería robusta. Pico de diamante, cobre y hierro. ¡Bail! ¡De vuelta al laboratorio! Porque para poder mejorarlo, tengo primero que quitarle su mejor actual. Con este aparato. Compañero, te vas a sentir un poco raro, pero... ¡Ah! ¡Ahí está! Y ahora lo cambiamos por esto. ¡Bail! ¡Uh! ¡Mucho más estiloso! ¿Dónde va a parar? Vamos a probarlo, por ejemplo, aquí. A ver... Aquí mismo. ¡Oh! ¡What! ¡No! Convierte todo en diamante... Se queda pillado en el agua. Y lo mina después. Tranquilo, compi. Ya lo recojo yo todo. Mira todo este diamante. Una sola mirada y tengo casi un stack entero. Segunda prueba. ¡Vamos allá! ¡Uh! Más diamante para mí, por favor. Que no se quede pillado en el agua, por favor. Y... ¡Bail! ¡Uh! ¡Yes, baby! Mira todo ese diamante. ¡Uh! ¡Me encanta! No es mi deseo presumir, pero alguien es rico. Perfecto. ¿Qué necesito para mi siguiente gema? ¡Gema saludable! ¡Uh! Esto lo tengo. ¿Y esto? Poción de super curación. ¡Oh! Tendré que ir por ella. Pero como suena peligroso, deja que actualizo mis herramientas. Bueno, pues ya estoy aquí. Estoy en una ciénaga buscando una bruja. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? Me ha caído un rayo. ¿Qué? Jefa de las brujas. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Hala madre! Sí que hay una jefa de bruja, sí. ¡Oh! Y tira rayos. Tranquila, amiga, tranquila. Mira todos los gatos y toda la plataforma. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Qué clase de bruja eres tú! Vamos a ver. Vamos a tomarlo con calma. ¿Cómo la mato yo a esta bruja? ¿A espalazos sin más? ¡Que viene, que viene el rayo! ¡Ah! ¡Muera bruja! ¡Muere! ¡Ah! No tiene mucha vida. No tiene mucha vida, pero me va a reventar, ¿eh? ¡Me mata! ¡Me mata si la dejo! ¡Ah! Si me meto aquí dentro no me cae el rayo, ¿no? En tu choza no me puedes dar, estúpida. ¡Ay! Pues sí que me da. Vale. Se acabó. Muy pobre ya. A saco. Me da igual. ¡Pah! ¡Muere! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Las pociones! A esto se refería el juego con poción de supercuración. Ahora lo entiendo todo. Mira mi vida. Madre mía, casi muero. ¡Listo! Ven aquí, compañero. Tú vas a ser mi sanador. ¡Oh! ¡Mira estos efectos! Vale. Este clon si tomo daño me cura. Muy útil. A ver qué necesitamos para la próxima gema. Oro y nederita. Pues nos vamos al neder. Que tú me vas a venir muy bien. ¡Ajá! Tenemos bastión. ¡Oh! ¿Qué es eso de rey de los piglins? ¿Cómo? ¿Tenéis un rey? Esto no me gusta nada, ¿eh? Me está sonando muy peligroso. Estoy escuchando cosas. ¡Oh! Estoy aquí. ¡Hola! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Vaya pedazo de bicho. Parece muy fuerte. Pero es lento. Este tío tiene que irme a la leche. Es que me va a dejar seco. Y yo sin escudo. A ver, vamos a probarle así para testear un poquito. ¡Pah! ¡Oh, my God! No le quito nada. ¡Socorro! Si quieres ser el rey de los piglins, siga metiendo por qué. El rey de toda la fortaleza. Pero tienes oro. Y yo lo necesito. Así que... ¡Ah! Es que me mata de un golpe, te lo juro. ¡Ah! ¡Sah! ¡Sah! ¡Madre mía! Es durísimo este tío. Un par de golpes más. ¡Suh! ¡Sí! ¡Y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira esta experiencia! ¡Y mira ese loot! ¡Oh! ¡No me lo creo! Es justo lo que necesito. No me cabe ni en el inventario. Espera, 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 espera. 64 bloques de oro, 64 bloques de dederita. Lo cual me viene perfecto para la gema de guerra. ¿Qué pasa? ¿Estás envidioso? No es para ti. Sino para... ¡Ah! Mi próximo clon. Sangrecita. Y a la máquina. ¡Ey, sabón! ¡Ahí está! Mi próximo clon guerrero. Ven aquí... ¡Pam! Uh... Se ve súper serio. Vamos a hacer otro. ¡Oh! ¡Wey! Máquina hackeada. ¡Oh, oh! Creo que he usado demasiado, la máquina ya se ha roto. ¿Y ahora cómo arreglo yo esto? ¿Tú sabes algo de electrónica? No tiene pinta. Vale, lo único que se me ocurre es arreglar las cosas como siempre lo hago en la vida real A golpes ¡Oh, wey! Lo hemos arreglado juntos Máquina arreglada, recibista de mejora de hacker Está ahí en el suelo, la veo ¿Cómo que la mejora de hacker? Gema de código Unos pequeños golpes siempre funcionan Gracias por la ayuda, compi ¡Máquina! Y vamos allá Vale, pues yo contigo pensaba hacer otro soldado Pero ahora tengo esta gema de aquí Ven aquí ¡Oh, wey! Hacker contra hacker ¿Y tú exactamente qué haces? ¡Oh, wey! Puedo comprar algo del hacker con diamante y con nederita ¡Qué bueno que tengo de sobra! Vamos a probar Veo Pongo el diamante Pongo la nederita ¡Comprar! ¡Oh! Portal Allen Hackeado Y ahí vamos toda la familia unida a probar este portal hackeado Que si me preguntas a mí suena bastante bien ¡Veo! ¡Ah, que esto no se coloca! ¡Que esto se come! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Oh! ¡Wey! Estoy en el stronghold Es que además esto está raro, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pedazo de portal! Desde luego está hackeado, eso es seguro ¡Vamos allá! Y estamos en el en hackeado Vamos a ver a qué se refiere exactamente con eso De momento no veo ni un enderman Tampoco veo un dragón Esto no me gusta Chicos, estamos en problemas Oh, rip Adiós, Mr. DS4 ¿Cómo que adiós, Mr. DS4? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha salido ahí? ¡Chicos! ¡A por él! ¡Es que no brain! Lo bueno es que estoy bien protegido No tengo mucho miedo Oh, la madre Se lo está matando a todos De golpe ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha matado a todos mis clones De un solo golpe! ¡Pero cómo es tan poderoso esta OP! ¡Ahora viene por mí! ¿Qué puedo hacer? Yo no voy a poder pelear con él solo Si mis clones han muerto Irán súper poderosos Hello, brain Podemos negociar tú y yo A ver si a lo mejor Se puedo golpear Y quizás ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Es fuertísimo! Oh, no Estoy muerto ¿Qué narices ha pasado? ¿Qué era eso? Oh, pero tú sigues vivo Claro, como es el conhacker Supongo nos lo matan ¡Ja! De vuelta al laboratorio Se han ido todas mis estatuas Menos la hacker Es demasiado hacker Hace lo que quiere Vale, vale, vale ¿Cómo resuelvo yo esto? No quería tener que recurrir Al arma secreta Pero Hero, brain No me has dejado de otra Vamos a agarrar una gema De cada tipo Un poco de copper Y una mesa de glaceo Es hora de crear El tron definitivo Suficientemente poderoso Para enfrentarte ¡Bam! Gema galáctica Jugar con este poder Es peligroso ¡Au! Así que esperemos Que nada pase Vamos allá Compañeros Somos tú y yo Contra el mundo ¡Y ¡Bam! ¡Oh my god! El disaster galáctico ¿Cómo se ve? Lleva en el gimnasio Desde que tenía dos meses Vale Me gusta Mira aquí los ojos De Hero Brain ¡Oh! Wait Un momento ¿Qué es esto? Cuerno de guerra ¿Esto es tuyo? ¿Qué pasa si lo toco? ¡Oh my god! ¡Mira esto! Es un cuerno Que sumonea un ejército entero ¡Ja! Y tengo algo más Una última cosa Que tengo que craftear Si quiero traer a mi ejército ¡Soldados! ¡A mí! ¡Uh! Esto es lo que yo llamo Un ejército disciplinado Hero Brain ¿Eh? Adivina quién ha vuelto Y ahora no estoy solo Mira este ejército Más de 100 soldados ¡Oh! ¡Wait! Hero Brain ha vuelto ¡A por él! ¡Mis pequeños clones! ¡Vamos! ¡A la guerra! ¡Oh my god! Nos está aniquilando No me lo puedo creer Esto es una locura Pero el clon galáctico Está igual de fuerte Que Hero Brain Le está reventando Mira cómo mueren mis clones ¿Pero es que son de plastilina ¿O qué pasa aquí? ¡Vamos clon galáctico! ¡Tú puedes con él! ¡A por él! Madre mía Que pelea entre dos titanes Y sinceramente Espero que gane mi clon galáctico Porque si no estoy muy jodido Pero es que mis soldados Están cayendo ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El clon galáctico! ¡Ha podido con él! Este clon realmente es poderoso Y aquí están mis valientes soldados Que han sobrevivido Más de 300 soldados Contra un Hero Brain Y los ha matado a casi todos Menos mal que pueda hacer más A mis soldados Nunca sabemos cuándo volverá el próximo Hero Brain ¡Suscríbete!